1, 2, 3 Estamos con Marcos Williamson, geógrafo del pueblo creol que es docente y director del Instituto de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de la Universidad Huracán le está participando en el precongreso de áreas protegidas aquí en Costa Rica Marcos, cuéntanos sobre la universidad donde trabajas ¿Qué es esta experiencia intercultural, comunitaria, donde tú estás participando? Gracias, Milcar La Universidad Huracán es una universidad intercultural que nace hace aproximadamente 19 años nace porque la región caribeña del Atlántico históricamente ha sido una de las regiones más marginadas en todos los aspectos entonces un grupo, digamos, de profesionales de la costa caribe decidieron lanzar un proyecto educativo político que le llamamos Huracán que el objetivo es, digamos, darle acceso a esta población marginada de la costa caribe a la educación superior pero la Huracán tiene también, digamos, un matiz que es apoyar más que educar, también acompañar los procesos que existen en la, digamos, en esta parte de Nicaragua la costa caribe nicaragüense desde los puntos de investigación, desde los puntos de extensión social comunitaria y desde el punto de vista de la academia básicamente Cuéntanos de las escuelas, carreras que ofrecen, cuántos estudiantes tienen Bueno, Huracán está distribuido, digamos, geográficamente en cuatro recintos ¿verdad? Uno en Puerto Cabezas, que es en la parte norte y otro en el sector minero una en la parte sur de la costa caribe que es en Bluefields y en Nueva Guinea Te tenía que decir esto para que entiendas, digamos, el contexto de las carreras Nuevamente, como la Huracán nace para acompañar los procesos sociales de esta población digamos, las dos universidades que tienen, digamos, como área geográfica las zonas costeras marinas entonces, las carreras están dirigidas, por ejemplo, a ingeniería en pesca están dirigidas a los recursos forestales entonces tenemos ingeniería agroforestal sociología, convención en autonomía en el sector minero, digamos la gente está más enfocada en los sistemas productivos, agricultura y ganadera ¿verdad? entonces nos enfocamos básicamente en soteña, por decir algo agroforestal ¿verdad? y ahí trabajamos en cosas que se han venido discutiendo aquí por ejemplo, no al ingreso de, digamos, transgénico sino que cómo rescatamos, digamos, las semillas criollas y cómo buscamos las semillas que se, digamos, que se, que presentan mayor, digamos, mayores condiciones para la adaptabilidad del cambio climático un ejemplo, ¿verdad? entonces, esas son las cosas que nosotros, digamos, hacemos acompañamiento a las comunidades en la parte de Nueva Guinea es una parte muy productiva la parte de Nueva Guinea es, digamos, el sector casi colindando con los municipios de Chontales y ahí, por ejemplo, la universidad tiene fincas académicas en la cual uno hace, digamos, las diferentes variedades para, de cultivo para exportación cabe mencionar, por ejemplo, que esa es la zona que se exporta una buena cantidad de productos agrícolas a Costa Rica el quequisque, digamos, el pijibay hay cosas, por ejemplo, que le llaman el palmito, ¿verdad? todos esos productos vienen, son camionadas de esos tipos de productos que vienen para Costa Rica entonces, la universidad lo que está trabajando en conjunto con los ministerios en esa zona es elevar la productividad, ¿verdad? pero tratando siempre de mantener, digamos, la cuestión lo más natural posible no meterle mucho transgénico, no meterle, digamos, las cuestiones de abonos químicos y esos tipos de cosas que ayudarían, digamos, a fortalecer y mantener las condiciones óptimas del suelo un elemento diferencial del proyecto de la Universidad de Huracán es el carácter intercultural y comunitario ¿cómo estamos entendiendo esto? bueno, el intercultural es porque en la costa, digamos, caribeña existen, digamos, diferentes pueblos y grupos étnicos solo para darte un ejemplo existen cuatro pueblos indígenas los Miskitos, los Sumos Mayangas, los Ramas y los Uluas, ¿verdad? también existen los grupos afrocaribeños es decir, los Creole y los Garífona pero también existen lo que le llamamos los Mestizos Criollos ¿qué quiere decir esto? acuérdense que mencioné anteriormente que la universidad es para atender los diferentes grupos étnicos o los grupos de los pueblos indígenas esto quiere decir que tenemos que darle respuesta a cada uno de estos grupos ahí es donde viene la interculturalidad la manera y cómo ven estos diferentes grupos digamos, la cuestión de la agricultura solo para darte una idea el grupo Miskito para la agricultura o el grupo Mayangas tiene una serie de ceremonias que ellos tienen que hacer para el proceso de la siembra el sistema productivo de la agricultura a diferente, por ejemplo de los Garífunas que viven mucho en la pesca ellos saben cuándo deberían pescar dependiendo de las condiciones y los, digamos, los factores naturales que se manifiestan ¿verdad? cuando canta, por ejemplo en una investigación que hicimos con los Garífunas cuando canta determinado pájaro no es bueno para ir a pescar entonces son los elementos que uno va incorporando en esa cuestión de interculturalidad ¿comunitaria por qué? bueno, básicamente porque la universidad digamos, responde a lo que quiere la comunidad en sí ¿verdad? ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo, si hay un tema a investigar puede salir, digamos, una propuesta de la universidad pero si la comunidad no quiere esa investigación como ella como sí entonces uno pasa por el proceso de consentimiento libre previo de la comunidad ¿verdad? y uno trata entonces de digamos, de ver si la comunidad lo acepta entonces comunitario se vuelve en que uno trate de trabajar con ello ya sea creando o recreando nueva información ¿verdad? de acuerdo a la visión comunitaria por eso le llamamos comunitaria bueno, la costa atlántica de Nicaragua tanto la zona norte como el sur tienen regímenes autonómicos como una figura que no existe en otros países por lo menos a nivel jurídico ¿cómo la universidad cumple su misión en un contexto donde existen esas figuras y cómo la interioriza? bueno, cuando hablamos de los diferentes cuando hablamos de autonomía yo quisiera explicar que hay diferentes tipos de autonomía hay lo que le llamamos la autonomía regional que fue aprobado por ley en 1987 ¿verdad? en donde ahí se eligen 45 concejales regionales tanto para la norte y 45 para el sur y ellos son, digamos, los que hacen la ordenanza a nivel de la región a nivel territorial que es una nueva figura que acaba de emerger desde el 2003 se aprobó la ley de demarcación y titulación de los territorios indígenas de la costa caribe entonces se vio, por ejemplo si no me equivoco hay como 333 comunidades en la costa caribe no se podía hacer un solo o un título 33, 330 y pico, digamos títulos entonces, ¿por qué? porque había que aprovechar la coyuntura política en ese entonces para titular entonces la estrategia de los dirigentes costeños es hagamos una demarcación por bloque o por territorio entonces, por ejemplo se unen 20, 30 comunidades y aspiran a un título entonces a eso se le llama territorio entonces, ¿cómo se van a manejar esos territorios? ahí aparece una nueva figura que es el presidente territorial ¿verdad? el presidente territorial entonces también tiene un proceso digamos, de autonomía ajá pero, digamos la autonomía en su mejor expresión están en las comunidades es decir las comunidades que tienen los consejos o los consejos de ancianos que tiene la asamblea comunitaria ellos son la máxima instancia de, digamos de la expresión ¿verdad? de autonomía que existe entonces, uno trabaja como universidad con los diferentes niveles de autonomía autonomía regional autonomía territorial que es la nueva figura que hay ahora y la autonomía comunal ¿verdad? que tiene que ver con esos procesos esto es bien interesante porque las cosas pueden diferir a los diferentes niveles ¿verdad? tal vez el posicionamiento de la autonomía regional puede diferir de la base social en este caso la autonomía comunitaria entonces a nosotros nos toca como universidad entender estos procesos y como le decía anteriormente es un proceso donde nosotros tratamos de recrear conocimientos es decir no estamos creando sino que auxiliándonos los conocimientos tradicionales y sacarlo a flote y eso es básicamente la clave pienso yo para tratar de digamos de cerrar los diferentes niveles de autonomía la huracán ha promovido bastante una reflexión y discusión en torno a la gobernanza territorial la gobernanza indigna gobernanza multietnica ¿cómo se está visualizando lo relacionado con las áreas protegidas respecto a las jurisdicciones comunales municipales y estas de áreas protegidas bueno este este es un tema muy 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 interesante realmente y creo que voy a tener una una exposición el día lunes con respecto a esto las áreas protegidas en territorios indígenas nicaragua tiene 73 áreas protegidas y una cantidad x digamos de hectáreas pero que es lo que está ocurriendo de esas 73 áreas protegidas verdad el 81% básicamente están en territorios indígenas wow eso nos dice algo pero si ustedes si ustedes notarán las áreas protegidas obviamente nacen para tratar de conservar el mejor estado de los recursos llámese el estado natural ¿verdad? entonces se ha dado la coincidencia que estos recursos llámense forestales o de ecosistemas los mejores y los mayores protegidos están en los territorios indígenas entonces ahí empieza algo que se llama el traslape de las áreas protegidas en territorios indígenas ¿verdad? la gobernanza territorial desde mi punto de vista Marcos Williamson está en dependencia de la categoría de áreas protegidas que hay en los territorios indígenas ¿qué quiero decirte con esto? según la UISN hay entre 7 y 9 categorías en dependencia de los países hay categorías de áreas protegidas que son muy cerradas llámese un parque nacional llámese una reserva biológica cuando decimos muy cerradas porque según esas categorías solo permiten el uso para investigación ¿verdad? o para digamos para ecoturismo o turismo ok seguimos entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre acá es que si se asigna una categoría de manejo que no está de acorde como las comunidades han venido utilizando históricamente el recurso ¿verdad? entonces hay problemas entonces la gobernanza la gobernabilidad en esa área protegida es más difícil no obstante si se hace digamos algo así como una reserva biofera digamos como un parque un parque de recursos naturales eso están de acorde ¿verdad? en dependencia de la zonificación que se le da al parque puede ser que haya compatibilidad con lo que quiere la comunidad ¿verdad? entonces ese es un asunto que la gente no está visualizando siento yo ¿qué quiero decirte con esto? para que haya un aumento de la gobernabilidad en esas áreas protegidas posiblemente habría que cambiar la categoría de manejo ¿verdad? y no que la comunidad se adecude a la categoría de manejo sino que al revés que la categoría de manejo se adecude a las cuestiones históricas que han hecho las comunidades y eso va a ayudar a que digamos se mantenga y digamos en un estado bastante natural el área protegida ese es uno de los primeros elementos el segundo elemento tiene que ver básicamente con las zonas que se designen normalmente en un área protegida se dan zonas núcleos zonas un poco intangibles ¿verdad? y zonas de uso pero esas zonas que se designen como parte del gobierno tiene que coincidir con las zonas que tienen las comunidades es decir las mismas comunidades tienen sus mismas categorías de zonas cuando coinciden esos dos tipos de zonas tanto lo que propone el gobierno como lo que propone las comunidades se vuelve viable el manejo se vuelve viable la gobernanza ¿ok? muchas gracias Marcos ¿ya vas a instalar? gracias 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 gracias